Si eres tan listo, ¿cómo puedes creer en Dios? Coño, pues precisamente... En serio, en serio, no. Y entiendo que me vas a decir, y me lo has contado muy bien, el convencimiento, la actitud de la vida... No, pues precisamente te cuento... La leyenda, ¿no? No, yo creo que es más fácil ser tonto y creer en Dios. Sí. Sí, porque el tonto puede creerse que es el ser más inteligente del universo. Sí. Mientras que si eres listo, te das cuenta que hay muchas cosas que no puedes entender. Hay muchas cosas que no puedes entender. Entonces, tienes que pensar... Tiene que haber una inteligencia superior a la mía que haya pensado en todas estas cosas. Que explique todo esto, ¿no? O sea, tocas el límite del conocimiento y dices, bueno, a partir de aquí... Bueno, es el viejo pensamiento socrático. No solo sé que no sé nada. Hay un momento en el que uno se tropiza con sus límites y dice, bien, y si mis límites están aquí, ¿cómo puedo explicar todas aquellas cosas que desbordan mis límites? Ya. No está bien, está bien argumentado. ¿Veis cómo eres listo? Pero incluso cuando uno escribe... Cuando uno escribe... A mí me pasa esto mucho, ¿eh? Y estoy seguro que a ti te pasa cuando terminas un programa y dices, coño, ¿cómo he podido yo improvisar este chiste que no tenía en el guión? Que no me había preparado mi maravilloso equipo de guionistas. Eso es un misterio. Ni me habían soplado por el pinganillo, aunque veo que tú no tienes pinganillo. No, el pinganillo es solo para la conexión. Esto tiene un mérito, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. Y dices, ¿por qué se me ocurrió sobre la marcha? ¿Quién me lo inspiró? A mí me ocurre muchas veces. No me digas que es Dios, ¿no? Bueno, no sé, no sé. Si a mí me dices que Dios está aquí con el monólogo... Juan Manuel, me has dado la tarde. Yo creo que Dios está en todas las cosas que hacemos y en las más insospechadas. En los músicos que en un determinado momento se han perdido en la partitura y tienen que hacer un impromptu, una improvisación. Sí. En ti, que en un determinado momento un invitado se te desmanda y tienes que hacer algo para que esa entrevista no se te vaya a tomar por saco. Sí, yo lo llamo oficio eso. Es algo más que oficio. El oficio no lo explica todo. Hay algo de iluminación o de inspiración misteriosa. En todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, en la manera en que tenemos de seducir a una persona, en la manera en que tenemos de resolver problemas a los que nunca nos hemos enfrentado, hay algo que desborda nuestras capacidades en la vida cotidiana. Yo te lo digo esto... En la manera en que tenemos de escribir un libro, como Mirro Blanco Cisne Negro, que no hablamos nada de él. Y yo he venido aquí a hablar de mi libro. Está aquí, está aquí, está aquí. Pero si es que del libro sale todo. ¡Gracias!